Me corresponde agradecer y dar las gracias inclusivamente de todo corazón a todos los que han hecho posible la candidatura primero y después la celebración de nuestra ciudad de Vitoria como capital gastronómica 2014. Quiero en primer lugar nombrar especialmente a las instituciones que han sabido compartir con Vitoria la necesidad de tener un mensaje de unidad. Todos juntos bajo la bandera de Vitoria. Por eso, mi agradecimiento como alcalde a la Diputación Foral de Álava y a su ocupado general y al Gobierno Vasco, a la consejera, a la vice-consejera y a todo el equipo del departamento. Quiero agradecer también la enorme implicación que parte la idea precisamente de esos colectivos a todo el tejido asociativo de la ciudad de Vitoria del comercio y de la hostelería y otros ámbitos. A todos ellos, a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a los del casco que llevan, a los de del Sánchez y a los de los barrios, a los hoteles y a las pequeñas cafeterías y bares de pinch, a todos ellos que unidos han sabido ponerse a dispuesto que la unidad en el trabajo está subredida. Quiero agradecer también de todo corazón a los ciudadanos que creyeron desde el primer minuto en que esto era una oportunidad para Vitoria y quisieron hacerlo demostrando, a título particular, su testimonio para que los ciudadanos pudiesen conseguir. Quiero agradecer también a todo el equipo técnico y político de la Inglaterra de Vitoria sin cuyo trabajo hubiese sido imposible, a los concejales de las áreas afectadas, a todo el equipo técnico, especialmente el departamento de Comunicación Económica y el Servicio del Turismo, a todos los concejales de los partidos de la profesión que hoy también están aquí espaldando a la ciudad. A todos ellos, sin duda, muchísimas gracias. A todos ellos, un mensaje de máximo cariño, que ahora se trata de que Vitoria pueda tener el fruto de ese trabajo, un rendimiento. Primero de orgullo de ciudad compartido, que se hable bien de Euskadi, que se hable bien de Vitoria, que se hable bien de nuestra gastronomía, es un objetivo compartido y es además un muy buen objetivo y además hacerlo con el mejor de los ingredientes. Vitoria tiene bajo su espalda la gestión de otro galardón muy importante, un galardón de reconocimiento internacional, el premio a la ciudad más verde en Europa en el año 2012. Ese galardón se impuso un incremento a la nivel de turismo y ahora, con este otro galardón, también de forma distinta pero complementaria, el que debemos conseguir. La capital gastronómica es un ingrediente adicional de una ciudad con una riqueza matrimonial, cultural y natural muy importante y que después de ser visitada se tiene que comer, se tiene que comer bien, se tiene que comer bien a cualquier precio y en cualquier lugar. Y esa oferta la tiene Vitoria. Vitoria es la capital gastronómica por todas esas cosas. Creo que la referencia y la credibilidad están en los nombres que han querido decir Vitoria es la ciudad donde mejor se come de todo el país en el año 2014. Sin duda, testimonios con la credibilidad y la fuerza de cocineros como Artag, como Subiñavide, como Garasategui, como Armiñano y tantos otros, son referencias que dan fuerza a esta candidatura y que ahora debemos ver cómo se recupera, cómo coge fuerza. Pero esos nombres son conocidos internacionalmente, pero yo quiero hablar hoy de otros nombres que no son tan conocidos todavía, pero que están aquí, que están dando la cara, que están fuera de sus cocinas, que están rodeados de frases y de focos y están haciendo lo que mejor saben hacer. Dejar el pabellón bien alto, dejar el mejor sabor que se puede dejar de Vitoria en lo agarrónico, son todos nuestros chefs, todos nuestros cocineros, con esgría en misericordia, con restaurantes pequeños, con bares de pizzas en el casco o en cualquier otro lugar. Pobres sinceres que saben hablar bien de Vitoria y lo saben hacer con orgullo, con proyectos como el de la Plaza de Abastos y tantos otros. Con todos ellos, Vitoria, estoy convencido de que va a significar una referencia en el ático de la gastronomía. La prueba está ahí. Antes de comenzar esta carrera, la propia revista National Geographic, que describe cuáles son los mejores destinos turísticos para visitar cada año, ha elegido las 14 mejores ciudades con el mejor turismo para sorprender. Y ahí, el barrio de Janeiro, Roma, París, se sitúa, gracias a este premio, Vitoria 6. Espero que sea el principio de un largo recorrido de éxito para nuestra ciudad, que no es otra cosa que éxito para los vitorianos, para su comercio y para su escenería.